Más o menos desde el 2011 tengo esta placa de chile. ¿Quién te la otorgó o qué? ¿Por qué? Hubo una vez que fuimos al circo con la chilindrina. Voy a aclarar que en ningún momento hablaría mal de María Antonieta de las Niñas. Aquí en la descripción del video hay este link para que compre las playeras con las frases famosas de Oscar. Una vez más, ¿por qué? Y cierran la película con él. ¡No! Gracias por contarnos el final. No, no, no. ¡Póngale en el título! ¡Spoilers de pitito sin fin! ¡Ese lo di ayer! ¡Ese ya para todo el pueblo! Bueno, ¿vamos a empezar este pinche podcast o no? O sea, se te hace que esta pinche este podcast. ¿Tú sabes la responsabilidad que lleva uno a portar esta estrella, cabrón? Y andar diciendo majaderías con todo y que andas de sheriff, no es un gran ejemplo para la población. Es una gran responsabilidad y no cualquiera puede ser sheriff. Y tras tener cualidades. ¿Y tú de dónde tienes esa placa de sheriff desde el 2011? Más o menos desde el 2011. ¿Quién te la otorgó o qué? ¿Por qué? Digo, bueno, si eres amigo del gobierno. No te burlas de quién me dio esta placa de sheriff y por qué soy sheriff. Pero hoy en día el actual Luis Donaldo Colosio, que es alcalde, el actual alcalde de la ciudad de Monterrey. Capital del estado. ¿Él te ha autorizado que portes eso o Samuel García, gobernador de Monterrey? Si te digo quién me la otorgó, ¿prometes no burlarte de mí? Porque es un poder mucho más superior que ellos. Dios. No, tampoco. Eso ya son las ligas mayores. No, no. Ok, ok, dime quién. Los hombrecitos que viven en la pared. ¿Cómo no me río? Es que tú me preguntaste, yo te contesté. No, no me estás riendo. Bueno, eso no importa. El caso es que soy sheriff. Punto. Y tienes que respetarme. Es una gran responsabilidad. Y si me la dieron, fue porque reúno los requisitos. Los hombrecitos de la pared. Los hombrecitos de la pared. Y tú sabes, yo nunca hablo mal de nadie. ¿Ni de los hombrecitos de la pared? Menos. Ni de Luis Donaldo Colosio. Menos, que es... Oye, pero... Es cuate. Lo he saludado a todas. Saludos al Dí. Le decimos la raza al Dí. Oye, ¿dices que nunca has hablado mal de nadie? No. Pero yo creo que... No es mi estilo. No, no, yo sé que no es tu estilo, pero pues... O sea, no hables mal de nadie porque es como que una política de contigo mismo. Es como una regla que tienes contigo mismo. O porque has tenido mucha suerte y nadie te ha hecho una mamada. Digo, entiendo. Qué padre que no hables mal de nadie, ¿no? O sea, no está chido andar... Pues, divulgando más bien, perdón, información privada, ¿no? Pero quizás alguien te debió haber hecho una mamada. Y pues, también que está bien que la cuentes, ¿no? O sea, al final no es por exponerlos, pero es como que... Pues, fueron mala onda en algún momento y pues... Pues, ¿qué hubo, no? O sea, eso ahí está. Te voy a decir por qué... No hablo mal de las personas. Porque... Alguien te hizo algo, ¿no? Supongamos que un artista me hizo algo mala onda. Ya sea en el escenario o detrás del escenario. Una grosería, en una entrevista. Que, por supuesto, pues, ha llegado a suceder, ¿no? No, hombres. Espérame. Aquí tengo mi pluma y mi papel. Espérame, espérame. Pero tengo algo que decirte. Tengo algo que decirte. Esta persona que le vamos a poner, la persona X, ¿no? La persona X que me ofendió, me lastimó en un camerino o en vivo o en una... ¿En dónde? ¿En dónde fue? Aquí tengo otro segmento para el lugar. Aguanta, Cardinal, déjame explicarte. Si yo hablo mal de esa persona, esa persona tiene hermanos, tiene hijos, tiene mamá, tiene papá, tiene gente que lo ama y entonces... O que la ama, no he dicho si es hombre o mujer. Y entonces esas personas se van a sentir muy agredidas. Y no se vale que lastime a tanta gente por algo que me hizo alguien, nada más, el cual, como siempre he dicho, es su problema. Yo no tengo por qué enojarme, porque enojarte es castigarte a ti mismo por los errores de los demás. Otra de las frases famosas que vamos a poner en las playeras. Hace una playera que diga eso para que nunca se te olvide. Aquí en la descripción del video, ahí está el link para que compres las playeras con las frases famosas de Oscar. Una vez más, ¿por qué? Porque nadie te va a ofrecer una disculpa por lo que te hizo, pero sí te va a juzgar por cómo reaccionaste. El amor es la respuesta. Y eso lo repetiré hasta que se lo aprendan. Y que sepan que lo que estoy diciendo es una realidad si le llevan a cabo y la practican. Entonces, si yo hablo mal de una persona, no solamente lastimo a esa persona, sino a todos los que le rodean, que no tienen la culpa del error de esa persona. ¿Pero de quién quieres que hable mal? ¿De qué te acuerdas tú que haya pasado? Porque generalmente, tú te has dado cuenta y yo con todo el mundo la digo chido. Sí, eres muy polite. Y aparte, tienes una gran responsabilidad porque estás en... Porque soy el ché. Porque estás frente a las cámaras todo el tiempo, frente a los micrófonos, ya sea tele, radio, podcast o shows en escenarios. Y es muy fácil que puedas decir un comentario fuera del lugar y que mucha gente te escuche. Y ahora con las redes sociales, pues hasta que se viralicen. Entonces, las figuras públicas deben tener mucho cuidado con todo lo que dicen. Yo me acuerdo de niño, hubo una vez que fuimos al circo con la chilendrina. Y me acuerdo que tuvo como que ahí una mala cara contigo. Estabas muy chiquito. O como que te hizo un desplante, por así decirlo. Tenías como siete, ocho años, ocho años. ¿De qué te acuerdas? ¿De eso? De que la chilendrina me hizo... Que tuvo como un desplante contigo. Pero a ver, cuéntanos, cuéntanos. Suelta la sopa. Cuenta esa historia. Voy a contarte la historia para recordártelo porque estabas muy chico. Quiero acordarme qué edad tenías, pero estabas muy, muy, muy chiquito. Yo creo que unos seis. Pero si te acuerdas, ya tenías arriba de seis años. Pero también es muy fácil de que quede grabado porque la chilendrina no es cualquier persona. Sí, exacto. Es María Antonieta de la Nieve. Sí, no, me llevabas a todos lados contigo. Tengo muchas historias o memorias contigo perdidas que jamás me acordaré, pero que no manches de ese morro. Me llevabas a todos lados. ¿Te acuerdas? ¿Conociste al Hijo del Santo? ¿Conociste a Capulina? ¿Conociste a Cepillín? Pero estabas muy chiquito. Lo bueno es que tengo fotos con ellos. De Chabelo sí me acuerdo porque una vez estuvimos juntos en la pasarela en Santa Lucía del 50 aniversario de Televisa Monterrey. Y me tocó en el bote de los niños, en el barquito de los niños. Y en el sentido de que los que son creadores de contenido para niños como Lore Lore, como Chabelo, como Los Chicharrines. En ese momento TV Kids, ahí estábamos todos. Y de eso me acuerdo un poco. Pero nada más. Pero en lo de la Chilindrina sí está más pequeño. Pero es que la Chilindrina son mundiales. El Chavo del Ocho. Sí, sí, la Chilindrina. Del otro lado del mundo. Son mundiales. En todos lados. Son artistas mundiales. Y también son como personajes muy icónicos de la televisión mexicana, ¿no? De la cultura. De América. Sí, sí, sí. Pero bueno, obviamente más de México, pero... ¿Ya viste la nueva película de DC Comics? ¿Shazam 2? No, una del escarabajo azul, que es mexicano, pero no hemos conocido. Ah, sí me acuerdo. Blue, ¿qué? Blue, like... No me acuerdo cómo se llama el... Como Beetlejuice, algo así, ¿no? No es Beetlejuice, pero... Es un superhéroe mexicano. Sí, sí, sí. Y le dan mucha importancia al Chapulín Colorado, güey. El Chavo del Ocho. ¿Lo mencionan? Sí, güey. Y cierran la película con él. ¡No! Gracias por contarnos el final. No, no, no. Póngale en el título. No conté el final. Entre paréntesis. No conté el final. No conté el final, no. Spoilers de esta película. No, no, no conté el final. Es que a la hora de los créditos está la imagen del Chapulín Colorado. Punto. Porque yo soy anti-spoilers. No sé si te había contado, pero ya llevo varios años que no veo trailers. No veo trailers de películas. Te van a atropellar, cabrón. ¡A huevo! Mira, mira. Mira, mira. ¿No se la viste? ¡A huevo! Sí, no. No veo trailers de películas, de series. Si va a salir una película, una serie que me interesa y que me cautiva el ojo y que estoy interesado, la voy a ver. Bueno, es que yo no quería contar el final de ninguna película. Lo que quería decirte es la importancia que tiene. El chavo del ocho. De que estamos hablando. Bueno, bueno. Entonces, por eso es imposible que no te acuerdes que me pasó algo con la chilindrina. Ah, eres bueno para retomar el pedo. Sí, porque pum, 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 me empiezas a aislar el pedo, ¿no? Y aquí está. A ver. Y entonces la historia, me vas a contar la historia de qué te hizo la chilindrina. Porque aquí nos divagamos, pero la historia. Pero primero, hagamos una aclaración pertinente antes de contar la historia. Hagamos una promesa. No, no, es una promesa. Bueno, de saliva. Escucha, poncho. Que está chingui, chinga. No me oye el cabrón, no me oye el cabrón. Lo vamos a hacer entonces uno ponchillo. Ay, los voy a poner juntos a ti y a poncho. Y nadie va a llegar a nada. Vamos a querer contar algo y vamos a decir todo menos a lo que íbamos. Ay, la satana de ese pinche poncho. Acaba de entrarme un partidito de fútbol con él y con Aldo contra el escorpión dorado. Ha de ser muy divertido. Puta, sí. Aldo es muy simpático el cabrón. Y aparte a ustedes les pasa lo que a mí me pasa con Jorge Cavazos, que también tengo ahí mi podcast con él, que se dan cuerda. Y te empiezas a chiflar y a decir más mamadas porque sabes que va a haber alguien que te las va a entender y te las va a regresar y va a decir algo más pendejo todavía y a miarse de la risa. Yo siempre me estoy riendo con Ponce de Negris. Es como un chip. Estás con ellos y pum, activas ese chip. Aldo de Negris es igual. Oye, pero bueno. Los y los conductores. Vamos de nuevo. Vamos de regreso otra vez. Voy a hacer una. Escúchame, escúchame. Antes de empezar a contar la historia. Voy a aclarar que en ningún momento hablaría mal de María Antonieta de las Nieves de la Chilindrina. Jamás. ¿Por qué? Porque es una institución. ¿Me permite? Ah, se me olvidó que me iba a caer. Primero, porque la admiro. Segundo, porque es una dama. Y tercero, porque es un compañero artista. ¿No? O sea, hay tres cosas muy importantes por las que yo no hablaría mal de ella. Sí tuve un suceso con ella. Porque uno nunca sabe, esta persona, de qué carácter anda ese día. O qué le sucedió. O qué hay antes de la historia que voy a contar. ¿No? El caso es que a mí, cuando yo tenía Burundangos y Loca TV, pues teníamos, no es que suene mamón, pero estábamos en primer lugar de rating. Había llamado mucho la atención el changuito Burundango y que era diferente a los demás programas, porque esta era una teleserie. Si te acuerdas, eran historias. Todos los sábados. Ajá, los sábados en la mañana. Entonces, había agarrado una buena cantidad de público y estaba marcando muy bien. ¿Y qué año era más o menos cuando entrevistaste la chitindrina del programa? Eso que yo te estoy contando de haber sido... Ay, güey. ¿Los noventas? Sí, ajá, los noventas, pero pues está cabrón. ¿Finales de los noventas, principios de los dos milas? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Y, sí, 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 así es. El caso es que estábamos muy bien de rating. Pero el circo de la chitindrina vino a trabajar a Monterrey y Televisa tenía un acuerdo comercial con los circos. Televisa te anunciaba en su programación, en sus spots, en sus programas, y de la taquilla se llevaba el 30%. Órale, está bueno. Está buena la negociación. Entonces, me encarga Televisa que vaya a entrevistar a la chitindrina para promover el circo, que vaya gente y pues ganemos la gana todos. Yo llego, la entrevista era a las 3 de la tarde en el circo que estaba sobre el río Santa Catarina. Yo llego puntual a las 3 con mi camarógrafo y contigo. Y contigo, contigo, con mi chimpayate, sí. Y este, y pues pasan las 3 y media, y las 4, y las 4 y media, y las 5. Tú estabas bien chavito. Sí estabas muy chavito, ¿sabes por qué? Porque si es casi a finales de los 90, si tú eres del 95. 96. Tenías como 5 años, 4 años. Había sido en el 2001. No me acuerdo para qué digo mentiras, cabrón. O a lo mejor tenías 4 años, una madre así. El caso es que te acuerdas. Sí, había sido unos 4 años. Yo también me acuerdo porque en algún momento contaste esa historia. A lo mejor también. Fue algo que se quedó en ti, que realmente te molestó, te sacó de onda. Sí, me sacó de onda. El caso es que estabas muy chiquito. Punto. Eso no tiene importancia en esto. Lo relevante es que, bueno, sí la tiene porque estabas muy inquieto, porque estabas muy chiquito. Y me tienes que contar la historia porque no me acuerdo exactamente. Bueno. Estábamos en el carro, de nosotros dos, la combi del canal, con su camarógrafo y su asistente de camarógrafo, que generalmente era microfonista e iluminador. Iluminador y microfonista, ¿no? La función del ayudante de camarógrafo. Y entonces, pues, tanto los dos muchachos como tú y yo estábamos esperando y esperando y las 3, las 3 y media. Hacía un calor de su chingada madre. Como a costumbre en Monterrey. Como a costumbre en Monterrey. Y no llegaba la chilendrina y no llegaba. Y las 5, cabrón, 2 horas, güey. Pero yo quería entrevistar a la chilendrina y además era un negocio del canal. Pues las 5 y media y no llegaba. Yo iba con el dueño del circo. Le decía, oiga, no, ya viene para acá. Está en su hotel, pero ya viene para acá. Pues no, para no hacerte la muchacha de pedo, hablo al canal, ¿no? Y le digo a mi productor, ¿sabes qué? Pues no llega la morra. Ya tengo un chorro de rato aquí esperándole. ¿Cómo que no la has entrevistado? Le digo, no, güey. No puede ser, cabrón. Ese equipo se necesita para otras grabaciones. Le digo, pues es que a mí qué culpa me echas, güey. Estoy esperando que llegue la borra. No, 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 ya, ya, ya. Se chingó el pedo. Regrésate con todo y camarora fue la chingada. Se chingó el pedo. Seguro, güey. Sí, cabrón. Pues, ¿a quién le importa? ¿A nosotros o a ella? Porque digo, el circo se llama el circo de la chingadina. La que lo tiene que promocionar es ella. A nosotros nos vale madre. Este televisora gana un chingo de dinero. El programa ya está. Sí, sí, no, no, no. No creas que es el gran negocio del circo para nosotros. Sí, sí, sí. Vámonos a la chingada. Bueno, está bien. Y en eso llega ella, cabrón. Va llegando así en una camioneta grandota, una suburbana. Con vidrios polarizados. Y yo la veo. Le digo, ahí está, de volada, güey. Porque, ¿ah? Le digo, chavo, espérame, aguántenme. Le voy a decir, la grabamos de volada y ya nos vamos. Y voy contigo agarrado de la mano. Y en cuanto me voy acercando a ella, que se va bajando de mi carro. Me acuerdo muy bien porque traigo una mano vendada. Me acuerdo muy bien. Y este, ella traía una mano vendada. Y entonces yo le digo, hola, buenas tardes. Y me hace, no, 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 no. Y corre y se sube a su camión, a su trailer park, a su motorhome. Lo que usan en los circos. Que tienen sala y tienen baño. Que lo usan como camerino. Como camerino. Y me saqué mucho de onda, cabrón. Porque dije, puta, tengo más de tres horas y media aquí. Casi cuatro horas esperándola. Y a la hora que me acerco, me mandan a chingar a mi madre, güey. Y entonces le hablo a mi productor. Y le digo, oye, ¿qué crees que me acaba de pasar, güey? Bien mamona, ¿qué crees que me dice? No, no, no. Te dije que te regresara. Le digo, pues sí, cabrón. Pero, pero pues quise la oportunidad. La neta, me voy a ir, güey. Sí, cabrón. Pero es que se me hacía que me iban a regañar cuando ya. Ya había llegado y tú estabas ahí. Exactamente, exactamente. Y había llegado y yo me voy. Nomás por mis huevos. Estuvo bien que preguntaste. Tenía que preguntar. Y aparte, la parte comercial de Televisa, o sea, el departamento de ventas me iba a decir, no mames, burgos, ya estaba ahí. Pero el vato me dice, ni madre, mándale a la chingada. No quiero que grabes con ella. Lo que yo quiero es meter el reporte de que ya no llegó. Y aunque la entrevistaras, no llegó a la hora que era. No llegó a la hora que era. O sea, ya el productor ya estaba cagado, ya estaba en un plan mamón. Y tenía sus huevos, Gumaro González. Ah, no, pues sí. Unos huevos del tamaño del mundo. Entonces, pues puta madre, cabrón. Entonces, llega el dueño del circo y me dice, ¿qué pasó, Burgos, que te mandó a la chingada? Le digo, sí, cabrón. Pero puede ser, puta madre. De por sí no estamos vendiendo boletos. Así me dijo. Y se va al camión y se sube. Y así como en las caricaturas, nomás se veía que se movía el camión. Y las onomatopeyas en el aire. Sí, sí, sí. Un desmadre. Oye, pues quién sabe qué tanto se dirían que en eso baja ella. Este, así. Y me dice, ay, discúlpame, pero ya traía el chile por dentro, cabrón. Pero ¿sabes por qué traía el chile por dentro? Porque la grosería no me la había hecho a mí, te la había hecho a ti. Porque cuando ella me mandó a la chingada, tú me volteaste a ver como diciendo, este, primero me dijiste que era tu amiga y que era tu edad madre. Y segunda, pues qué culero nos trató. Así como que te vi muy triste, muy desilusionado. Y dije, puta, pues no se vale que me haga una grosería así en frente de mi hijo. Pero como quiera yo le iba a entrevistar. O sea, había que ser profesional. Pero ya con órdenes de Gumaro y ya con... ¿Qué le dijiste? Sintiéndome yo muy envalentonado. Y eso que todavía no tenía la placa de sheriff. No, si no, los corres. En eso llega ella y me dice, ay, disculpame. Y entonces yo, sí, me porté mamón. Debo aceptarlo. Le dije, no, 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 no. Me volteé y me subí al carro y me fui. Es algo que no te creas que lo festejo. No. Yo creo que debí de haber sido educado y decirle, disculpe, mi señora, es que la esperé mucho tiempo y ya el canal me está obligando a irme. Pero pues me... Te sacaste la espinita. Sí, fue un revanchismo de inmadurez. Ok. O sea, si no, no estuvo bien, pero te la regresaste como ella te la aplicó a ti. Fue como una prueba de su propia medicina. Sí, pero ahora que lo platicamos, porque yo nunca lo había querido decir, jamás lo he contado. Esta es la primera vez que lo cuento yo aquí. Lo conté en el canal con mis compañeros porque pues yo traía el chile por dentro. Pero ahorita que aprovecho para esto y si ella lo llega a ver, discúlpeme. Me porté grosero y usted no se merecía eso. Porque a lo mejor usted tuvo un inconveniente y yo no tuve la educación de escuchar su disculpa. Yo fui el grosero. Ah, muy bien, muy bien. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. No, estuvo perfecto. Yo creo que aunque hayan pasado ya 20 años de eso o más, pues... Me ganó la hormona, ¿no? No, está de más limpiar eso, ¿no? Sí, se me salió lo macho y lo tonto. Los dos estuvieron mal al final, ¿no? O sea, no sabemos qué le había pasado. No sabemos. Entonces, porque estaba así, pero al mismo tiempo yo creo que lo que realmente pasó es que ella no estaba quizás tan consciente, ojo, estoy diciendo quizás, estaba tan consciente de cómo se veía la persona que la iba a entrevistar y te vio con un niño pequeño y dijo que es un fan, quiero una foto. Entonces, no, 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 no estoy arreglada, no estoy vestida o no estoy de humor para fotos. Y bueno, pues cada artista, cada quien... Acabo de chingar la mano y lo que quiero es una medicina y no saludar a fans. No sé, no sé. Sí, sí, sí. Pero como era la persona que le iba a entrevistar, pues sí la cagó y te llevan esperando horas. Sí, con el pinche calor de la madre, cabrón. Sí, 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 horrible. Y con un niño chiquito. Yo también de pendejo, ¿para qué te llevaba? Yo quería que conoceras al CDN. No, pero pues está bien. Error trase. Pero también donde siento que está mal, aunque estamos diciendo que no sabemos qué le ha pasado, que quién sabe qué pasó ese día. Si ella creyó que yo era un niño que quería una foto como un fan, igual está mal que le hagas así a un fan, ¿no? Que le hagas, no, 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 a un fan está feo. Sea quien sea, yo creo, o sea, y no la estoy criticando porque pues es quien es, pero yo digo que igual se ve grosero que se lo haya hecho fans, personas que los deben entrevistar, extraños, gente del circo, que le hagas así a quien sea, creo que está feo. Bueno, no siempre anda uno de humor, quizás. Sí, 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 pero también es cuestión de mindset, porque tú te he visto de pasarla mal, de mal humor, triste, con hambre, a la mitad de una comida, en un día súper pesado, y tú, yo nunca he visto que le hagas un fan. No, 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 siempre te tomas la foto. Es más, ni siquiera he visto que les niegues una foto y no estoy comparando porque cada quien puede hacer con su vida lo que quiera y si le quieres negar la foto a los fans, yo veo muchos videos de Justin Bieber que le niega fans todo el tiempo a la gente y que le niega fans, que le niega fotos y autógrafos y Dave Grohl no da autógrafos y está bien, cada quien, pero yo algo que admiro mucho de ti y respeto y lo he aprendido es que no le niegas una foto a nadie, no le niegas un autógrafo, hasta un saludo que es de lo que más te choca, porque toma más tiempo, porque salió mal, hay que repetirlo, porque ahora también un saludo para mi prima y para mi esposa y prima abuela y para todo el mundo y está cabrón y uno no vive para mandar saluditos de 15 segundos, pero a menos que sean pagados, que hay aplicaciones que para eso son, es diferente. ¿Quién crees que sea más buena onda? ¿Pedro Infante? ¿O te voy a ponerlo? ¿Pedro Infante o Cantinflas? Yo digo que, por lo que ya se sabe, pues, Pedro Infante, ¿no? Claro, todos lo sabemos. Cantinflas tenía un carácter especial. Mario Moreno, ¿no? Sí, Mario Moreno. Nadie puede negar que era un excelente comediante y un gran empresario, pero tenía carácter. Era, como dice José Luis Agar, le digo, es que es especial, me dijo. No, es mamón. Entonces, este... Pero yo creo que Tintán era el más buena onda de esos, ¿no? Es el que se veía más alivianado. Sí, Pedro Infante, cabrón. ¿Más? Era toda madre. Más que Tintán. Toda madre, sí. Jamás se negaba una foto, jamás se negaba un autógrafo. El 10 de mayo agarraba un mariachi y se iba por la colonia, ya siendo Pedro Infante, cantándole a las mamás de los vecinos. Sí, no, 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 Pedro Infante se cuece aparte. Por eso la gente lo quería tanto, por eso es el ídolo de México. Y yo, cuando estaba chico, crecí siendo fan de Pedro Infante. Él se murió en el 57, yo morí en... Todavía no te han muerto. Yo digo que sí y no te han avisado. Que no me han avisado. Como a Keith Richards de los Stones. Es cierto. Yo digo que sí. Que ya somos muertos, pero no nos han dicho. Exactamente. No, a lo que voy. Que él se murió en un accidente aéreo en Mérida, Yucatán, en abril de 1957. Y yo nací en junio del 58. Cuando yo estaba chico, Pedro Infante era el ídolo de México por muchos, muchos años más. Y yo creo que el hecho de que murió lo hizo todavía más icónico, ¿no? Sí, así es. Entonces, cuando yo tenía 10 años de edad, el ídolo número uno de México, sin duda, era Pedro Infante. ¿Y en Estados Unidos? El ídolo de ese momento en Estados Unidos. ¿Elvis? ¿Elvis? ¿Y en Europa? Ah, yo estoy preguntándote por todo, ¿no? Los Beatles. Pero hasta el 64. Pero los Beatles. Bueno, a lo que va. Si tú tuvieras una máquina del tiempo. Ahorita llega el Jagger, nuestro perro. ¿Te acuerdas el Beagle que teníamos? Sí. El Jagger. Monsieur Jagger. Ese perro que era científico. Y estaba siendo una máquina del tiempo. La cual dejó inconclusa. Porque nada más vivió 15 años. Le faltaron otros 15 para... Si hubiera vivido mi perro 15 años más, tendríamos una máquina del tiempo. La hubiera terminado. La dejó inconclusa. Pero sin embargo, en algunas pláticas que tuve con mi mascota, me decía, si yo te diera la oportunidad de viajar en el tiempo, ¿qué preferirías? ¿Qué preferiría? A ver, ¿qué preferiría? Ya iba a decir hace rato, oye, hoy no andas tan tartamudo. No, no. Como la vez pasada, pero ya pegó, ya pegó. No, lo que pasa es que yo soy tartamudo. Eder sale y de repente se activa. ¿Qué preferirías? A ver. A ver, ¿qué preferirías? Ajá. Ir a un concierto de Elvis Presley, en su mejor momento, o de los Bills. Acá, el concierto, por ejemplo, de... El si está de un no, porque ahí nadie podía oír. El Hollywood Bowl. Tampoco nadie podía oír. No, 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 no. En el estudio de Ed Sullivan, sentado ahí, viendo los Bills en vivo. Ok. Uh, pues, sé que, creo que me emociona más ver a los Beatles, por supuesto, por Lennon, McCartney, Harrison, Ringo, pero sé que no los podías escuchar, que no los podías disfrutar. Digo, ni ellos lo disfrutaban para empezar. El estudio de televisión, sí. Pero solamente son unos temas, no es como un concierto, ¿no? No sé. Los conciertos en ese tiempo no duraban dos horas y media, ¿eh? Bueno, ahora... Los Beatles salían 40 minutos. No todos dan dos horas y media de show, ¿no? No, pero los Beatles salían 40 minutos. No te creas que no era como ahora. Ahora los... Porque para empezar eran varios grupos, aparte. Pero no era tanto tiempo. Me hace que los Beatles en el Shea Stadium de Nueva York una hora, cabrón. A lo mucho. Sí. Oye, espérame, bueno, bueno. Ya, espérame, espérame, espérame. Si tú tuvieras una máquina del tiempo como la de Messier Yagremi... Ahí va a repetir lo mismo. Como ya lo habíamos dicho, ¿eh? Que repite las cosas. El paz descanse y en el cielo de los perros estén. Y lo vamos a poner al Peter junto a... Peter y el gato para empezar. Y perros y gatos no se llaman. Porque dijo el perro Guarumo que así decía en la Biblia. No sé en qué parte lo vio, pero él dijo. Este, bueno. ¿No le vamos a dar un espacio en nuestro patio a mi gato, Peter? Al lado del perro, no. Oye, bueno, escúchame. Ese perros y gatos no se llevan. Sí se llevan en algunos casos, pero todos los perros que se llevan bien con un gato hablan muy mal de él los demás perros. Si tú tienes una amistad con un gato y tú eres perro, los demás perros no te respetan. Nosotros tenemos un amigo en el DF de TeleGi, de Zulik Luna, que en su departamento tiene dos mascotas. Un perro, una perra y una gata. La Satori y la Kira. Y yo los veo que se llevan bien. Sí. Y hay una caricatura que se llama Cat Dog, que hasta viven en la misma casa. Ok, de acuerdo. Pon tú que... Supongamos que la caricatura está basada en hechos reales. Y protétricamente. Y protétricamente. Si tú tuvieras esa máquina del tiempo del Jägger y te dijeran, ¿qué prefieres ver? ¿A Maradona en su mejor momento o a Ronaldinho? ¿A cuál ibas? Yo creo que iría a Maradona. Yo siento que tú también. También porque te gusta mucho Argentina. Le vas a Argentina. Y sobre la otra que no contesté, puede ser que a Elvis por lo del audio. Oh, que le estás llevando en el tiempo. No habíamos ya hablado de eso, cabrón. Dijiste que el de los Beatles. No, que me emocionaba más ver a los Beatles, pero siento que ni ellos lo estaban disfrutando. Y que no disfrutó. La gente gritaba tanto que... Digo, en Elvis yo creo que gritaban también mucho. Pero yo creo que con los Beatles era todavía más. Pero bueno, ya. Ok, dejemos eso a un lado. Porque si no, vamos a ser en un loop infinito. Te puedes perder en el tiempo. Como con Rulo. Como con Rulo. Que fue a tu departamento. Y en Tampico. En Tampico. Lo tenemos en frente. Y que ahí Caro sube contenido. Que le pregunten a Caro, arroba-carolija-casta. Bueno, ya. Ya, a lo que voy. A lo que voy. Oh, manches. Maradona. Maradona, tú también le querías Maradona. Yo no, Ronaldinho. ¿Y eso? Me sorprende. Porque Ronaldinho jugaba de fantasía. De fantasía. Y yo me acuerdo una vez. Que era el mundial de fútbol. Estamos todos aquí en la casa. Y como siempre llegó el cuarto partido. México-Argentina. Así es. Y todos traíamos playera jersey. Obviamente el equipo mexicano. De la selección. De la selección. Y el señor aquí presente. Oscar Burgos de Estefano. Ya no José Oscar. Antes sí. Ya no. Traía la de Argentina. Así es. Una negra. Me acuerdo. Todos estábamos de verde. Y aquí. Antes esto se veía bien diferente. Esto no estaba aquí. Esto era una pared. De la cocina. Todo era bien diferente. Y teníamos una tele. Aquí. Y todos estábamos acá en la sala. ¿Quién ganó? Y ganó. Obviamente. Argentina. Dos a uno con gol de Batistuta. Y aunque nosotros. ¿Cómo fue el embarcador? Dos a uno con gol de Batistuta. Ok. Yo no me acuerdo. El dos lo metió Batistuta. Aunque le vayas a México. Sabes que no va a ganar contra Argentina. Yo le voy a México. Pero. No. Te gustaba traer la contra. Y todavía te gusta tener la contra. Claro. ¿Y qué pasó? Yo le voy a México. ¿No? Sí. Pero acuérdate que soy de Estefano. Y Alfredo de Estefano era argentino. Soy de ascendencia argentina. Italiano-Argentina. Italiano-Argentina. Sí. Guacho. México de Feña. Guacho. Guachis. Bueno, ya. Y te aventamos a la alberca. Me aventaron a la alberca. Te agarramos entre todos y te aventamos a la alberca con todo. Y tu jersey argentino. Eso fue un abuso. Porque eran muchos. Y eres el sheriff. Todavía no tenía la placa. ¿No? No me tienes la placa. Qué chico me la tiene en la alberca. Esto tiene una responsabilidad. No, pero la verdad, a mí me gusta mucho. Nunca he ido, pero siempre he querido ir a Argentina y me gustan mucho todos los argentinos. Son chidos, ¿no? Traen un chip bien diferente. La comedia argentina me gustó el chip. Son bien chistosos. La comida y la comedia, ¿eh? Fabio Posca, el comediante de Pitito. Pitito. ¿Qué? Pitito sin fin. Pitito. ¿Qué? No, los luthiers. Lo quiero muchísimo. ¡Hijos de pu... Lo quiero muchísimo. Los luthiers. Son estéril. Los argentinos se cuecen aparte. Cerati. ¡Eh! ¡Eh! Si tú tuvieras una máquina del tiempo. Sí. Y pudieras ir a ver jugar a Ronaldinho con el Barça. No, no es el burbe. Ver ganar a... Puedes ir a ver ganar a Barcelona con Ronaldinho. Ajá. O ir a ver un concierto de Soda Stereo en Argentina en su natal. ¿Con el señor Cerati? ¿Con el señor Gustavo Cerati? ¡Oh! Fútbol contra música. Nunca me habían dicho eso. ¿Puede venirme un derrame cerebral? Porque... La cabeza del burgo está explotando porque son tus dos pasiones más grandes. Mis pasiones más grandes. Deporte, fútbol, música, rock and roll. Ah, bueno. Sí, pero... Bueno, ok. Sí, sí. Sí entra. Sí es parte. Sí es parte. Bueno, ahí está. Tu segunda y tercera pasión. Sí, las mujeres son lo máximo. Ok. ¿Cuál elegirías? Ir a ver ganar... A Ronaldinho. A Ronaldinho con Barcelona. O ir a un concierto en Argentina de Soda Stereo. Gustavo Cerati, Zeta y Charly. Me gusta mucho el fútbol, pero le gana la música. ¡Yeah! Muy bien. Podemos continuar haciendo este podcast sin problema. Ey, ya se acabó. Pero Gabriel, tu hijo, mi hermano, hubiera elegido a Ronaldinho. Sí, es fútbolista. Oye... Podemos continuar luego con estas preguntas. Tengo que ir a cumplir con mis obligaciones de sheriff. Yo tengo ensayo ahí de rock and roll. ¿Sabes qué es lo que tengo que hacer ahorita, no? Como sheriff. Pues ir a... A ver si sabes cuál es mi... O sea, lo que hace un sheriff. Vas a dar un discurso y vas a decir... ¡Nyef, nyef! ¡Nyef, nyef, 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 nyef! Ese lo di ayer. ¡Nyef, nyef, 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 nyef! Ya para todo el pueblo. ¡Nyef! Los hombrecitos que viven en la pared. Es que así hay que hablarles. Ellos se entienden así. ¿Los hombrecitos que viven en la pared? Esa es la forma en que hablas con ellos. ¡Nyef, nyef, 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 nyef. Vamos a hacer un clip de la parte donde tú hablas en nyef y hablas en nyef así de... ¡No manches! Todos los hombrecitos... Vamos a hacer virales con los hombrecitos de la pared. Ahorita mi misión como sheriff es dar un rondín por la casa para ver que estén las puertas cerradas, que estén apagadas las luces, que no haya un aire acondicionado prendido. Los vasos. Luego viene el segundo rondín que es ver si tiene comida el gato y tiene agua. Y luego un tercer rondín que posiblemente es el más importante, poner la alarma. Ok. Y luego un rondín pero con caro, ¿no? Así, ¿sabes? Pero ahí te vendes varios rondín. Un cherry siempre dispara, amigo. ¡No manches! Pero échale agua porque en polvo no jala. Hazme un pendejo. Va a ser hermano dentro de poco de un crío nuevo. Vas a ver. Va a ser un hermano nuevo. ¿Hermana? No sabemos. Renato, Renata. O Renate. Depende. No fue un chiste. No fue un buen chiste. Ya, güey. Vámonos. ¿No fue un buen chiste? No, ya no. Bueno, bueno. Despide este programa. Bye. Bye. ¿No es que me ha visto la espía tan peda rara? Despide. Bye. Es que así ya. ¿No se imaginan un programa de televisión? Compañero, despidas del noticiero. Bye. O más así. Aquí es internet. Aquí es más rápido. ¿Quieres que despide el programa? Bye. Déjate la chingada. No, despídelo tú. Porque madres. Bueno. Si estuviéramos en radio sería todo el cotorreo de cuántos grados estamos y que tengas buen día. Ponte el cinto, maneja seguro, súbele a la radio. Pero bueno, aquí es Bye y Bye. 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 Bye.